y bienvenidos a las trías vamos a empezar con el programa x vamos a darle cañita a todas estas misiones son un total de 10 misiones algunas más largas son dos más cortas pero vamos a darle cañita a todas tienen dificultades más avanzadas y son prácticamente los mismos que ya hicimos anteriormente bien acá por ejemplo voy a mostrar que frustra la autopsia tenemos amenaza mayor tenemos estas variables que justamente modifican la partida y lo hacen un poquito más difícil vamos a darle en comenzar aquí voy a mostrar un poco el equipamiento también que llevamos que es un módulo de aturdimiento a pantuflas cacofonía y menos ruido así que vamos a darle cañita a todas estas misiones rápidamente empezamos con frustra la autopsia en la comisaría tenemos puertas con barricadas información limitada amenaza mayor y trampas más empezamos abriendo todas las puertas posibles y buscando evidente en ladrillos botellas o algo para tirarle a esta gente que tenemos por aquí bueno no hay nada tengo mucha suerte vámonos aquí tenemos cartelito nos llevamos el cartel le damos caña rápidamente una cosita que sí quiero aclarar aquí gente vamos a ir bastante rápido bien vamos a intentar ir a tope no importa la idea es sacar a plus no importa que nos peguen no importa que tenemos trampa siempre cuando saquemos a plus vamos a ir bien mucho tiene que ver en la velocidad en que hagamos la partida si lo hacemos relativamente rápido y aunque nos peguen o tengamos algún problema no pasa nada tenemos trampa y módulo de electricidad no estoy encontrando botellas ni nada eso la verdad que no me está cayendo muy bien que digamos por allá lo tenemos al ciego barricada aunque no me gusta esa barricada ojo esa respiración es del que tiene visión nocturna y encima aquí creo que tengo a la tipa que está escondida en ese barril aunque tampoco tengo ninguna botella no tengo absolutamente nada no me gusta cómo empezamos pero bueno no importa vamos a intentar avanzar sin problemas está por ahí me está campeando esa zona es el único lugar donde me podría llegar a meter ahora mismo recuerden que el de la visión nocturna te ve siempre en la oscuridad pero le cuesta mucho mirar en la luz o sea prácticamente te metes en la luz y te pierde vista hay que encontrar las llaves ok tenemos ahí un una cajita uy tenemos latas perfecto mira está abriendo la puerta me está haciendo el trabajo sucio abrimos esto carga de módulo me sirve tenemos una botella en el fondo perfecto las trampas estas no me dejan pasar directamente hoy ganzúa cuando ya que no tenemos nada nos llevamos la ganzúa también no creo que me sirve no creo que me meta a abrir algún alguna zona de ganzúa pero no importa bien le damos caña con toda esta parte vamos a seguir buscando hay que buscar cuerpos más que nada tenemos que encontrar las llaves en realidad la diamante necesitamos llave de pica trébol y luna tenemos trampas por ahí aunque buenas tardes pumba esto que es corona ok activamos bastantes cosas esto es cura no me sirve módulo me sirve vamos a ir por aquí me parece módulo aunque nos agachamos abrimos la puerta si nos agachamos y abrimos la puerta la trampa se activa y se rompe o sea que el módulo de electricidad que nos pueden llegar a dar con esa trampa no nos la darían vamos a agarrar este módulo ya me vio vamos directamente al sector al sector b abrimos esto está turbio así que sin problemas ok que tenemos aquí trébol ojo que lo tenemos ahí atrás encontramos la llave del sector b ok estoy escuchando por ahí aún a llorar no sé dónde está y eso no me cae bien revisamos un par de cositas tenemos aquí antídoto no puedo abrir esta puerta si la abro me va a escuchar y va a venir para este lado creo que está escondida aquí adentro eh vamos a pasar directamente botellita me viene espectacular bloquecito también perfecto vamos a cambiarlo por la ganzúa ok aquí también tenemos sector b adrenalina me sirve esa adrenalina eh agarramos ahí este módulo uh tenemos carga de módulo también pues voy a tirar esto para acá acá había una botella así que la reemplazamos Y vámonos Tengo que volver Vamos a volver al sector A Porque todavía no recogimos La llave del sector A Preparo módulo Por si me aparece Por aquí adelante alguien Esquivamos las latas esas Saltamos aquí por la trampa Bien Tiene que estar O en la parte De todo el garage Donde hay luz O aquí adentro O incluso puede estar En la parte de los baños También creo Aquí tenemos un cuerpo Y llave de pica Perfecto Es esta Bien Con esto nos tenemos que ir Entonces al sector C A buscar la llave de luna No veo absolutamente a nadie Se fueron todos de vacaciones Están trabajando Yo los despediría la verdad Mira acá tenemos adrenalina Me chuto adrenalina directamente Nos chutamos adrenalina Así podemos avanzar A tope Es solamente para llegar Más rápido Y además Como tenemos ahí adrenalina De última la dejaremos tirada Nos ponemos bloque en mano Por si aparece Algún enemigo Le tiramos por la cabeza No importa Que caigamos en trampas Ni nada Ok Uy, 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 uy Es que te juro Que me aparece Me aparece en la cara Ok Menos mal que desactivamos eso ¿Qué es esto? Juego No me sirve No Esta puerta está cerrada Mi idea era Meterme por esa puerta Bueno, me llevo esto Tenemos una botella Vamos a agarrar el módulo Hay otra botella más Ok La única zona para meternos Es por aquí Vamos a ver si me dejan Ok Por lo que veo Parece que no me dejan Me cago en todo Vamos a ver si lo puedo despistar A ver por dónde quiere pasar Joder Pasó demasiado rápido A ver si puedo meter Doble stun Creo que metimos doble stun ahí Acá de ver otro enemigo más Por ahí Ok, mira Acá tenemos adrenalina Me chuto la adrenalina Ahora no, por favor ¿Qué tenemos aquí? Uf Chave de conejo Esta no me sirve Me cachis Me agaché Pero No llegué a agacharme Me parece F, bueno Activamos trampa Me ve el tipo de ahí Uf Buenísimo Trampa Saltamos No me ve en la luz Ok, tenemos aquí la llave de luna No sé si me sigue Esperemos que no Revisamos Revisamos Listo Lo tenemos Pegamos saltito Uy, ahí me la jugué un poco Me voy a llevar a este bloque Vámonos, vámonos Listo Tenemos todas las llaves hechas Relativamente fácil Eso sí Hay muchos más enemigos Cuando hay muchos enemigos No conviene quedarse parado O escondido Esperando Bueno, a ver Si conviene Quedar separado Escondido Esperando que se vayan Revisamos el último cartel Que quedaba por ahí Vamos a escondernos por aquí atrás Pero si lo querés hacer rápido Hay que ir a saco Bien Perfecto Metemos el botellazo Ladrillazo Vamos, vamos, vamos Ahí los perdimos de vista Activamos esto Viene el gigante Nos escondemos por aquí Porque el gigante No pasa por aquí Esperamos, esperamos Tiramos eso para que se vayan Por esa parte Y nos vamos Relativamente fácil La huida Bastante simple Bueno Vamos a ver si me dan El A plus Que yo creo que sí Por el tiempo A plus 8 minutos 18 Muy, muy rápido La verdad Bastante rapiditos Vemos aquí la nota Terapia completada En modo excelente Y completado por primera vez Perfecto En A plus Y nota 250 money Perfecto Y acá pueden ver Que tenemos la puerta De trampas activadas Como alarmante En fin Alimenta a los niños Orfanato Información limitada Trampas con sonido extra Amenaza mayor Y puertas cerradas Bien Vamos a darle Canita rápido entonces Buscamos cositas Por aquí rápido No veo absolutamente nada Ustedes no sé Si lo verán Como voy rápido No quiero perder Mucho tiempo Botellita por aquí Activamos esto Aquí hay que darle De comer a los niños Hay que juntar Las botellas Los bidones De legia Buscamos ahí Si hay cositas No veo nada Ok Ahí veo una botella Vamos rápido La primera misión A mí que me gusta hacer Es la de aquí Porque es la más Complicada Me parece Es una zona Totalmente oscura Empezamos mal Empezamos a tope Metemos módulo Vamos a ver Joder Me va a ver No, no me ve No me ve Ok Carga de módulo Y tengo Tiene trampa No me jodas Me pegó eso Ok Baja de cordura No estoy encontrando El bidón No encuentro nada Por acá Carga de módulo Estoy buscando El bidón No sé si me lo No, no creo que Habérmelo pasado A ver Estamos un poco Con la cordura baja Así que me voy a llevar El antídoto Por si las moscas Adrenalina No Botrita de cura Tampoco me sirve Módulo eléctrico No me sirve Ok Empezamos a ver Un poco borroso Así que me voy a chupar esto No encuentro El balde El bidón Ok, aquí lo tenemos Bien Hora de salir Uff, lo tengo acá Ok Bien A ver Vamos a tirar esto por ahí Se debería despistar En esa parte No soy despistar ¿En serio? Vamos a tener que tirar Otra botella Y se va por el otro lado Tiramos eso acá Se debería ir por ahí Perfecto Vámonos Abrimos puerta Y nos vamos Me dejé Dos módulos de carga Así que Los podemos ir a buscar Para hacerlo un poquito Más simple La verdad Que sirve Tener siempre Los módulos de carga Por aquí no veo Absolutamente nada Vamos a buscar Los módulos Uy, lo tengo aquí Al tipo este Me llegó a la línea Lo siento señores Los módulos de carga F No los vamos a juntar Porque Vamos a demorar mucho Entre esquivar Al drogas Esperar No, prefiero Irme nomás Bien Segunda zona Gansúa No me sirve Vamos a meternos Por aquí A ver si tenemos Alguna suerte Y encontramos Alguna botellita Por esta parte Nada Uf, módulo Me gusta Y por aquí Antídoto Tampoco me sirve No, no tenemos nada Bueno, vámonos Tenemos ahí Una escondida Vamos por aquí abajo Vamos O a la iglesia O a la parte de abajo Que ahí están Los dos Valdes de legia Que me quedan Este se va Para el lado De la iglesia Vamos a ir Para el lado De la iglesia Así me borro A este de una Cartelito Ok, mackay A ver Que tenemos aquí Módulo eléctrico No me sirve Ok, estoy escuchando Al El problema este Es que aquí No me puedo mover Me puedo mover rápido Por este tipo Si tuviera un ladrillo Se lo meto en la cara Así me muevo rápido Y busco rápido El bidón Ok, no lo estoy viendo Aquí afuera Tenemos Está el gigante El ciego Ok, nos escondemos No estoy viendo el bidón La verdad Bidón A ver, a ver, a ver No lo veo Encima está ahí Aquel tipo A ver aquí arriba Aquí está, aquí está Ok Ahora vamos a salir A ver por donde me agarra Vamos a meternos por este lado Esperando que no venga por aquí Uh, perfecto Tenemos una trampa Menos mal que no había nadie Escondido ahí adentro Vámonos Mira, tenemos una botella ahí Así que vamos a hacer La clásica Tiramos botella Tumba Se despista Agarramos esto Agarramos esto Ok, activamos al Al que grita Corremos, corremos Ok Estas latas van de punta a punta Son una molestia total Mientras llevemos un bidón Es una molestia total Si vamos corriendo nosotros No es tan complicado Porque podemos derrapar Y listo Derrape Pasamos rápido Bueno Siguiente parte La zona de El sótano Ok, tenemos botella Ya llevo todo Tengo uno de arenalina Me lo voy a guardar Por si las moscas Oh, tengo pato acá Mmm No hay bloques, ¿no? Nada, es que Meterle un botellazo a esto No me sirve Vamos a pasar lento Justo Me spawneé en la cara Perfecto Qué raro Ok, me vio Estoy escuchando al Al que stunea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Ok Metemos botellazo Acá tenemos el balde de legia Stuneo Botellita Corremos Agarramos la otra botella No me la contes ¿En serio? Ostras, ahí viene el oro también No me la container Cargamos módulo A ver si puedo hacer doble stune aquí Pumba Doble stune, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo Corre, 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 corre Tal vez tendría que haber utilizado el edalina No, me canso No, lo tengo acá Me cago en todo Ah, no me dio tiempo No me voy a agarrar nada O encima me hace activar las trampas No me voy a agarrar nada Doctor C Joder Vamos a hacer una cosa Le meto botellazo en la cabeza y nos vamos Sabemos que tenemos el bidón ahí Y lo hacemos rápido Igualmente nos pueden llegar a dar A plus Así que no hay problema Vamos a meternos a la zona de la piscina Ahí está el último bidón Perfecto Están todas las puertas cerradas Vámonos por acá Buenas tardes Es que me spawnean en la cara, gente Te spawnean en la cara los tipos Es impresionante Como te spawnean en la cara Vámonos Buscamos bidón Tengo un pato No pasa nada Adrenalina me sirve Se va por no activarme la adrenalina Cartel Por no activarme la adrenalina antes Otro cartel Ok, tenemos trampita Está el gigante, está ahí adentro, ¿no? No lo veo Ok, ahora sí Como que se esconden y después te aparecen Rompemos esto Bidón Aquí lo tenemos Perfecto Abrimos esto de aquí Abrimos esto Bidoncito Y nos vamos Aquí puerta cerrada Mencachis Es solamente atravesar la ventana Que no pienso atravesar la ventana Me voy a meter adrenalina esta vez Así vamos rápido Voy a hacer que me vuelva a pasar de vuelta La misma de antes No sé dónde está el El que por lo general está por esta zona F Bueno, parte facilita Vámonos Ya tenemos los dos bidones Que nos faltaban Metemos este primero Listo Vamos a buscar el otro ¿En serio activo trampa? No me la contes Estuve agachado Uh, sale el drogas No, vamos a dejar esto aquí No me la voy a jugar Una botellita No me la voy a jugar Directamente nos escondemos Esperamos hasta que el drogas se vaya Aunque tenemos que hacerlo lo más rápido posible Pero es que el drogas nos va a estar siguiendo, siguiendo, siguiendo y siguiendo No sé si me daba tiempo a meter toda la legia Que por ahí si me la jugaba un poco Me daba tiempo Y lo hacíamos Otro cartel más No sé cuántos carteles voy juntando ya Como 20 Ok, imagino que el drogas se irá Le damos caña por aquí Apretamos esto Y ahora voy a mostrar un pequeño Un pequeño truquillo Mira, un bloquecito por acá Bien Ahora le damos de comer a los niños Bien Va a venir la mami Así que lo mejor es escondernos en algún lugar Nos escondemos, por ejemplo, aquí Es una La mejor posición es esta, en realidad Bien Esperamos hasta que aparezca la mami Ahí sale Tiramos Botellita por ahí Ojo que los niños se mueren, eh La mami se va Se abre la puerta La mami no nos ve Nosotros avanzamos Aturdimiento a uno Y listo, ya está El que le metimos a aturdimiento Va a despertar mañana Así que no nos va a seguir Y la mami se quedó mirando La legia de la cocina Así que F por ellas Ya está Y de esta manera Sacamos rápido No sé si me va a dar A+, Que eso es lo que me importa Por ahí por la velocidad puede que sí Es un ensayo un poquito largo Pero puede que consigamos el A+, igualmente A+, perfecto 11 minutos 0-2 Perfectísimo Vamos a ver la nota Van a ver que me metieron golpe Dos veces activé la trampa Y me volví loco encima Pérdida de corduras Uno Trampas sonoras activadas Una Y daño recibido Dos ¿Cómo? Porque ha recibido dos veces de daño Bueno, imagino que ha recibido dos veces de daño Y la progresión Completada por primera vez Perfecto en A+, Y nota 250 Listo Ok, vamos a subir videitos Más o menos Así De dobles Para que podamos avanzar Rápidamente En todo lo que es el programa X Y después mostrar el último El programa El ensayo 11 sería Que sería el último Para terminar directamente Todo lo que es la temporada 1 Y después seguramente Nos pongamos a jugar con Suscriptores O cargando gente En el online En fin Ahora sí Lo dejamos por aquí nomás Espero que les haya gustado mucho Saben que después de seguir por Twitch Nos estamos jugando en directo Y seguramente van a ver Ahí también Sacando los A+, O completando incluso Renacimientos Etcétera, etcétera Y ahora sí Lo dejamos hasta aquí nomás Like, favoritos, suscribanse Nos vemos en un próximo video directo O lo que sea No se olviden de hacer deporte Porque nos hace muy pero muy bien A la salud Nada más Bye, bye